¿Qué es la historia urbana? Considero que la historia urbana es importante para el país justamente por la gran transformación que ocurrió en el último siglo en Colombia. Pasamos de ser un país eminentemente rural a uno dominantemente urbano y la mayoría de los habitantes contemporáneos de la ciudad han nacido ya en ciudades. Sin embargo, el conocimiento que estos nuevos urbanitas tienen sobre la historia de los asentamientos donde se ubican es poco o nada. Por lo tanto, la historia urbana es una nueva manera de conectar a estos habitantes con la historia de sus territorios, pero en general con la historia de Colombia. Todo un campo nuevo por investigación que ha tenido un gran impulso en las últimas décadas, sobre todo en el caso de ciudades como Bogotá, que gracias al establecimiento de entidades como el Archivo de Bogotá han realmente dado un salto considerable en el desarrollo de esta disciplina. Gracias. 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 Gracias.